Música Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Pauma 2019, estamos en el stand de CASE con una gran novedad, un lanzamiento, un concept una visión de futuro de CASE en cuanto a sus equipos El proyecto Tetra se trata de una pala cargadora la primera pala cargadora con motor a gas con lo cual se reduce el consumo más o menos del 30% también el rumor, el ruido de la máquina es 50% y la productividad igual a la de un motor diésel o sea que va en la dirección de ecología, ahorro de combustible y bueno, por supuesto que siendo un concept también hemos imaginado cómo podría ser una cabina para el operador del futuro como ven, tiene toda una superficie con vidrio enorme, o sea la visibilidad es óptima y también tiene muchas features, tecnología del futuro como por ejemplo la puerta corrediza que incluso funciona con un reconocimiento facial del operador controles vocales, se puede por ejemplo pedir que se active el aire acondicionado a una cierta temperatura de manera vocal sin necesidad de apretar ningún botón los espejos, si por supuesto y no se si han notado también unas ruedas bastante particulares porque este proyecto Tetra no es solo del grupo CNH o sea CNH porque la máquina es Case pero el motor es FPT hemos trabajado junto con proveedores en este caso de las ruedas Michelin que como ven es toda una rueda integrada entre la llanta y la goma es todo una única cosa o sea que es imposible pinchar la goma y también tiene una especie de suspensión integrada el diseño de lo que sería la parte del contacto con el suelo tiene esa forma trapezoidal nos decían como para mayor tracción exacto, digamos que siendo un concept uno no se fija en los costes se fija simplemente en cómo debería ser la mejor pala sobre el mercado otro ejemplo de trabajo conjunto con los proveedores es la cuchara junto con Leonardi Bene que tiene toda una forma estudiada para permitir descargar el material más rápido ni hablar del design, el design italiano que me decía también ha quedado espectacular habéis visto otros competidores que hablan mucho del eléctrico pero nosotros creemos que en realidad lo realmente ecológico sea el gas porque incluso para generar el gas no se contamina con el eléctrico o sea que realmente ecológico es el gas esa es nuestra visión o sea básicamente GNC lo que nosotros llamamos en Argentina el gas natural comprimido exactamente porque nosotros digamos que tenemos una pequeña ventaja que CASE forma parte de un grupo enorme que es CNH CASE New Holland con lo cual tenemos la tecnología en casa digamos hacemos los camiones IVECO también toda la parte agrícola de New Holland agrícola y por supuesto FPT que son los Fiat Powertrain Technologies o sea los motores de vanguardia y aparte este de GNC es un equipo, un motor que ya nos decían nos han probado en el tema agrícola en camiones exacto la ventaja de ser un gran grupo es que hemos ya desarrollado soluciones para distintas aplicaciones y tenemos experiencia en distintas aplicaciones muchas gracias a todos a todos muchas gracias a todos grabaciones 개를 damage a la fuerza yo Gracias por ver el video.